Ozge Ozpirinsky, que se casó con Burakia Manturk, de quien estaba enamorada desde hacía unos ocho años, en septiembre del año pasado, tomó en brazos a su hija Merkan el 1 de diciembre. La famosa actriz que vivió por primera vez la alegría de ser madre publicó sus fotos tomadas durante su embarazo con la nota, en su cuenta de redes sociales. Ozpirinsky escribió en su publicación, «Ahora miro estas fotos, miro un Merkan y no puedo creer cómo ha pasado el tiempo», hizo declaraciones. Las fotografías de Ozge Ozpirinsky, que recibieron gran atención de sus fans en poco tiempo al compartirlas, muchos nombres famosos como Mugeboz, Umutevirgen, Demetevkar, Burkubiriseiz, Osrosder, Eda Gurkainat, Seraykaya y Elvin Leviller hicieron comentarios. Por otro lado, Ozpirinsky fue captado por la lente mientras estaba sentado en un lugar en Jenico y con su esposa Burakia Manturk y su hija el mes pasado. Ozpirinsky, que se reflejó en las cámaras por primera vez con su bebé, mostró el rostro de su hija de siete meses. El famoso actor había expresado previamente su malestar en las redes sociales. Ozge Ozpirinsky, que se quejó de la interrupción del sueño de su hija, se reveló contra los conductores que hacían mucho ruido en el tráfico. En su publicación, Ozpirinsky dijo, no usen sus autos y motores gritando en la ciudad. No hagan que su auto grite de semáforo en semáforo en la carretera costera. El niño está dormido. Había usado las palabras. La esperada foto salió de la famosa pareja en los últimos meses. Ozpirinsky y Amanturk estaban frente a la cámara por primera vez con sus bebés en una pose familiar. Ozge Ozpirinsky, a diferencia de sus colegas, no prefirió mostrar la cara de sus hijas. A Ozge Ozpirinsky, a quien se vio anteriormente con su esposo Burak y Amanturk en Yenikoy, se le preguntó cómo se sentía cuando sostenía a su hija Merkan. Ozpirinsky dijo, ojalá se pudiera explicar este sentimiento, pero no se puede explicar. Él dijo, Ozge Ozpirinsky, de reporteros, ¿hay noche sin dormir? A la pregunta, respondió, tenemos noches de insomnio, ¿de acuerdo? Son la sal del asunto. Al expresar que Merkan se parece a sí mismo, el famoso dijo. Se parece a mí, pero no se parece a nadie más, sí a Único. Había usado las palabras. Afirmando que él mismo nombró a sus bebés, Burak y Amanturk dijo, teníamos nombres en mente, pero no decidimos del todo. Le puse el nombre en el momento en que nació. Cuando sostuve a Merkan en mis brazos por primera vez, dije Ozge directamente. Se parece mucho a su madre. Incluso cambié los pañales de nuestro hijo hoy. Le puse un nombre a Ozge en todos los sentidos. Tengo que ayudar. Es una emoción tan dulce. Me alegro de que existan. Él dijo. ¡Adiós!